Hola, hola futboleros. En apenas unos días, el próximo día 20, el lunes, el grupo de jugadores convocados por la Asociación de Fútbol de Cuba para esta fecha FIFA estará disputando su encuentro amistoso correspondiente a dicha fecha contra la Selección Nacional de Rusia. Si se fijan, cuando me referí al equipo cubano no dije la Selección Nacional, dije el grupo de jugadores convocados por la Asociación de Fútbol de Cuba porque me niego a llamarle Selección Nacional a este círculo de interés amiguitos de la federación, a este círculo de interés amiguitos del cuerpo técnico o círculo de interés jugadores controlables o sabrá Dios cuál es la razón real por la que los convocaron, pero son jugadores que no están al nivel de una Selección Nacional en su gran mayoría. No todos, pero sí en su gran mayoría. Si bien es cierto que desde la llegada del nuevo cuerpo técnico a la Selección se veía cierta tendencia a defenestrar algunos de los jugadores establecidos para subir a la Selección, jugadores con los que ya se había trabajado en anteriores procesos subventis, jugadores que pueden tener muchas condiciones pero que aún no están en muchos casos al nivel de la Selección Mayor, esta convocatoria fue la declaración total de intenciones en este sentido. Muchísimas ausencias de jugadores vitales para el funcionamiento de la Selección durante los últimos años y muchísimas caras nuevas de jugadores que muchos ni siquiera son titulares en sus respectivos equipos en la Liga Nacional de Fútbol de Cuba, jugadores muy jóvenes, muy verdes todavía, que nos hace cuestionarnos qué rumbo tiene este proceso. Nos enfrentaremos a la eliminatoria mundialista en apenas dos fechas FIFA y si pensamos llegar a la eliminatoria mundialista con un proceso en fase 1, nos van a matar. O sea, ahí los equipos van bien preparados. Sería preferible llegar a la eliminatoria mundialista con el equipo consolidado que ya traíamos y después de la eliminatoria si quieres hacer una renovación de la plantilla, pues sea así. Pero ahí llegar con lo mejor que tenemos. Porque no creo que de aquí a la eliminatoria ninguno de los que están convocando ahora sea mejor que los que han sacado. Vamos a estar ofreciendo el pronóstico para este partido, como siempre hacemos, y sobre todo una cosa que me han pedido mucho, una posible alineación titular con la cantidad de jugadores que faltan en esta convocatoria. ¿Cuál sería una alineación titular? Para decirles mi posible alineación titular, primero tengo que decirles quiénes son los jugadores que faltan, porque el que no vio la convocatoria y no sabe lo que pasó después de la convocatoria, no va a entender por qué hay tantos ausentes y tantas caras nuevas en esa hipotética alineación titular. A ver, Corrales y Modesto Méndez no fueron incluidos en la convocatoria por decisión técnica. Con tan mala suerte que Piedra y Cavafe, que sí estaban incluidos en la convocatoria inicial, se lesionaron durante sus últimos partidos con sus clubes y no van a poder estar en el partido. Y con tanta mala suerte que luego Mario Peñalver y Eduardo Fernández no pudieron coger el vuelo para reunirse con el resto de sus compañeros. O sea, mira de cuántos jugadores de corte defensivo estamos hablando. Creo que ya hay hasta un poco de karma. Otros jugadores que están fuera de la convocatoria son William Pozo, justificadamente por lesión, y Yanniel Mato, por problemas personales muy justificados. Onel Hernández no ha estado presente en las últimas convocatorias, así que bueno, creo que no es novedad que no esté. Ahora, con los que están, ¿cuál podría ser la alineación titular? El portero seguramente será Raico Rosarena. Creo que eso no tenemos duda. En la defensa central estarán, podrían estar Yuri, que no es defensa central, pero teniendo en cuenta todas las ausencias de defensas centrales que tenemos, probablemente lo muevan a esa demarcación para que ayude un poco ahí. Es una demarcación conocida para él, la jugó durante la época de Pablo Uriere. Y acompañándolo puede estar este chico que convocaron, que juega en la Liga Suiza, que es una de las pocas buenas nuevas que tiene esta convocatoria, Fabián Glur. Aunque realmente es lateral derecho, pero también lo hace o lo puede hacer de central. Por el lateral izquierdo debe estar Alejandro Delgado. Y por el lateral derecho probablemente esté Morejón u Orlando Carlos. Ahora, en la contención seguramente estará Karel, que es otra de las buenas noticias que tiene esta convocatoria, el regreso de Karel después de su lesión. Y a su lado seguramente estará Romario. Haciendo de 10 puede estar Luis Paradela, por un extremo Cristian Valiente, de Holguín, y por el otro extremo Daniel Díaz. Y de 9 arriba Reydel Sánchez, el chico de aquí, de mi pueblo, de Cabaiguan, que juega en el Atlético Paso. Esa podría ser la alineación de Cuba. Ahora, Rusia también viene con un equipo que no es su primer equipo, pero incluso así, y más teniendo en cuenta las ausencias que tiene Cuba, sale tremendamente como favorito. Sale inmensamente como favorito. Yo pronostico una goleada y me podría inclinar por un 4-0, quizás un 5-0 en favor de Rusia, aunque no descarto incluso que sean más goles. Déjenme saber su opinión en la caja de comentarios, suscríbanse al canal y activan la campana de notificaciones para que estén al tanto de todo lo que acontece con el fútbol cubano. Chao.